Las fraternidades, recordemos que son 74 fraternidades en esta gestión y en esta oportunidad disfrutamos el paso de la fraternidad número 31, casi el final de los Icus. Hoy sí, esta danza también es una danza que realmente representa, como toda nuestra música aymana, nuestra música andina, ese homenaje a nuestros hermanos que pertenecen, a los suris, esa ave milenaria ancestral, que nos acompaña en los Andes, ahí estamos danzándole a ella, porque ella también nos da muchas bondades. Así que creo que el gran poder representa también un conjunto, un conjunto cultural que representa cada diversidad, de cada espacio, de cada piso ecológico. Por lo tanto, creo que ese es el valor también dentro de lo que es la fe. Y también algo muy bonito, como lo decían los hermanos, como decían los hermanos que bailaban, que hay tiempo para bailar, hay tiempo para sufrir, hay tiempo para gozar. Y hoy estamos disfrutando, reencontrándonos, uniéndonos, juntándonos una vez más en esta fecha importante. Sin duda alguna, sin duda alguna. Es importante recordar, evidentemente, los antecedentes de esta danza, que justamente surge cuando salían a cazar ñandúes, ¿verdad? Así es. Y justamente usaban el tipo de música, usaban el tipo de vestuario. Y otro elemento importante que también debemos resaltar es el hecho de que muchas de estas danzas que hoy usan este tipo de vestuario, que tienen que ver directamente con las plumas de las aves, lo hacen con plumas sintéticas, no lo hacen con plumas naturales, porque se tiene establecido que no se debe usar ello para proteger también nuestra flora y fauna, específicamente en el ámbito, por ejemplo, de este implemento que forma parte de esta danza, las matracas que en algún momento aparecieron, matracas también de animales, ¿verdad? En ese caso, evidentemente, se trata de elementos totalmente sintéticos que posibilita que podamos también disfrutar de nuestra danza, de nuestras tradiciones, pero protegiendo nuestra fauna. Sí, de nuestra fauna, a nuestros hermanos, como es en el mundo andino, en nuestra comogonía, que también lo vemos, ¿no es cierto? Y obviamente disfrutamos, pero también así compartimos armónicamente. Bueno, y todos lo van a seguir viendo porque ya se vienen incas, ¿ah? Así es. En gran poder, así es que a prepararse porque es otra danza ancestral también, ¿no? Los reyes, los reyes llegan acá y sin duda alguna, bueno, estamos en el número 32, son 74, nos faltan todavía unos 40 y pico más o menos. Todavía nos llegamos a la mitad. Sí, todavía, pero es lindo porque cada una de las fraternidades trae realmente impresionantes propuestas. Vamos a hablar, buenas tardes, señora, ¿cómo está? En vivo estamos para Bellara Televisión, esta es nuestra cámara. Cuénteme, ¿desde cuándo baila en esta fraternidad? ¿Qué significa para usted el gran poder? Es un cultural, raimis, yo bailo hace 20 años en esta comparsa. ¿Es casi fundadora de la fraternidad? No, yo soy pasante, 2006, 2007 he pasado, entonces sigo con la comparsa. Ah, sí. ¿Cuál es la característica de su comparsa? Es característica, llevamos del mamahoglio de Inca Manco Capac, de Isla del Sol, de Copacabana. ¿Y siempre participa en todas las entradas? Siempre, siempre Inca. ¿Siempre Inca? Sí, en todas las zonas. Sí, 16 de julio, tanto Sopocache, Cotacota, en donde zonas que hay Inca con Gallardos, siempre con Gallardos. ¿Y cuál es la que es lo que le ha pedido al Tata? ¿Cuál ha sido su promesa? Ha sido mi devoción, mi alegría. Sí, y el Tata, está nomás el Tata ahí. No, uno cuando tiene de edad también, si no, no también. Así es. Bien, muchas gracias, le agradezco muchísimo. ¿Cuál es su nombre? Yo me llamo Florencia Cantuta. Florencia Cantuta. Sí, muchas gracias. También puedo saludar a mi sobrina, que está pasando en Provincia de los Andes, Iquiaca, Central Iquiaca, Morenada. Y el 9 de julio es recepción social, que se va a llevar en el Alcolima, con la banda Popó. Y se llama Nora Capquique y su esposo. Y toda la familia Capquique Cantuta, le saluda a Provincia de los Andes. Muy bien, muchas gracias, muchas felicidades por el Día de la Madre. Gracias, señorita periodista. Muy bien, vamos directamente con el otro punto que se encuentra disponible, hasta luego, que se encuentra disponible por parte de nuestro canal. Otro punto que también nos va a mostrar lo que está pasando, ¿verdad? Sí, está todo pasando, está todo así que, aquí de Inca Mayo nos vamos al otro móvil con Ariel y a la televisión. Como están, estamos nosotros disfrutando de esta importante festividad en honor, en devoción al señor Jesús del Gran Poder. Continúa la fiesta y nos parece importante que acá también participen autoridades de distintas organizaciones apoyando esta festividad. Estamos, le comento precisamente en este momento con el señor Freddy Butrón, es el secretario ejecutivo de Fenaena. Es de la Federación Nacional de Expositores, Artesanos de la Gran Feria de las Citas. Gracias, hermano, un gusto saludarlo, lo he visto muy alegre a usted acá, disfrutando de las diferentes danzas que hemos visto pasar hasta el momento. Un placer saludarlo. Bueno, querido Williams, gracias una vez más por tu entrevista. Sabemos que ustedes, AVE y ALA y el Canal 41, apoyan a nivel nacional e internacional a la Gran Feria de las Citas. Fenaena es la Federación Nacional de Expositores de los Artesanos de la Feria de Navidad y a las Citas, Viajeros al Interior Exterior de Bolivia. Bueno, tenemos que ser muy orgullosos y agradecido al presidente Evo Morales, como también a la licenciada Vilma, la loca ministra de Trabajo, de Cultura, perdón, que hicieron tan grande el patrimonio cultural de la humanidad a la cabeza de la licenciada Carmen Beatriz Loza y a toda la comitiva que nos hagan apoyar. Verdad, nos sentimos felices y nos vamos a apoyar la festividad del señor Jesús del Gran Polo. Verdad, yo una vez más pido a la licenciada Vilma, la loca ministra de Cultura, como nos ha apoyado, apoyen al Gran Poder, porque Gran Poder ya ha recibido la primera carpeta de la UNESCO allá en Francia. Sé que con beneplácito y deseamos éxito, hemos hecho una salución grande. Caramba, tenemos una diversidad de danzas folclóricas, también danzas autóctonas en nuestra patria Bolivia. Riqueza cultural increíble. Increíble, querido hermano, yo estoy muy agradecido y pienso que por primera vez se está uniendo un solo corazón lo que es la artesanía en miniatura, cultura y tradición con el folclore del Gran Poder, un solo corazón. Muchas gracias. Listo, mi hermano, agradecido por la entrevista. Muchas gracias. De esta manera hemos precisamente conversado acá con el señor Freddy Butrón, el secretario ejecutivo de FENAENA. Bueno, de esta manera se vive esta importante festividad, esta gran entrada folclórica que está haciendo su recurrido por este sector de la Camacho. Entonces, realmente vemos que hay mucha participación, reitero, de la gente. Están también, por supuesto, como bien habíamos señalado, representantes de algunas organizaciones. Asimismo, vemos la presencia también de algunas autoridades que están aplaudiendo a las diferentes danzas, fraternidades que están haciendo su paso por este sector donde está ubicado el palco oficial. De esta forma se vive esta jornada de cultura, de folclore, compañeros y compañeras. Muchísimas gracias, amigo. Gracias. Utilicemos un vaso de agua para cepillarse los dientes. No dejemos la llave abierta de manera innecesaria. EPSAS juntos por el agua. ¡Suscríbete ala lautari. ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el sol, el sol! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 La ciudad de Guadalupe Cierra la llave del lavado mientras te enjabonas las manos, te rasuras o lavas los dientes, hepsas juntos por el agua. Cierra la llave del lavado mientras te enjabas. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Parilla Casa Argentina Disfruta del verdadero sabor argentino Con un buen asado Y un buen vino